Y el hambre crea más inestabilidad. La industria de supermercados, la industria de agricultura, el presidente Joe Biden ya nos están notificando de que viene una escasez de alimentos. Una información que escuché hoy bastante interesante, inclusive dice que va a ser peor para el año que viene. Quería compartir con ustedes unos datos porque esta información es tan importante y siento que se está simplemente soltando la información allá afuera sin dar los detallitos específicos que nos puede ayudar a entender por qué está pasando esta crisis de alimentos y a dónde nos puede llevar. Déjenme darles esos detallitos importantes para que ustedes le puedan explicar esto a los demás, ok, porque toda esta información está interconectada. Quiero empezar con los siguientes datos. 30 por ciento del trigo del mundo sale de Ucrania y de Rusia. 20 por ciento del maíz del mundo sale de Ucrania y de Rusia. 90 por ciento del aceite de girasol que se utiliza para hacer mucha comida y más que todo comida rápida de McDonald's y Birkin, de ese tipo de lugares. 90 por ciento del aceite de girasol sale de Rusia y Ucrania. 12 por ciento de las calorías del mundo. Y cuando digo de las calorías del mundo, ustedes recuerdan todos esos niñitos que uno ve barrigoncitos. Panzoncitos porque tienen amibiasis o cualquier otro tipo de enfermedad que están mal nutridos en África. 12 por ciento de las calorías que no necesariamente tienen que ser nutritivas, sino calorías, ok, salen de Rusia y Ucrania. En Europa le dicen a Rusia y a Ucrania, le dicen la canasta de pan de Europa, porque es que todo el trigo que llega a Europa sale de Rusia y de Ucrania. Ahora, ¿cómo nos afecta esto? Porque muchas personas dirán, bueno, yo no como pan, a mí qué me importa. Muchas personas creen que solamente el trigo y el maíz se utiliza para hacer tortillas o se utiliza para hacer pan o se utiliza para hacer cereal o pasta. No, ese no es el caso, porque el maíz y el trigo y en algunas veces la combinación de los dos se utiliza para poder hacer alimento para los animales de consumo humano. Para las vacas, sea vacas de carne o vacas para producir leche, para los pollos, sea pollo de consumo, de pollo de engorde, como quien dice, y para poner huevos, pollos de huevos. También para el cochino, para muchos animales de consumo humano se utiliza, eso se llama feed, el alimento es hecho de maíz o de trigo o una combinación de los dos. Entonces yo quiero que empiecen a entender cómo se está empezando a ver esto y cómo se interconecta todo. Al dejar de que, al sacar del mercado 30% de trigo, 20% de maíz, automáticamente para el resto del mundo empieza a bajar la cantidad disponible. Y ya se empieza a ver cómo afecta. Aquí en los Estados Unidos, y les voy a dar un ejemplo, hoy casualidad, en Camino para la Casa, estaba escuchando en la radio un señor que lo estaban entrevistando, que es agricultor en Texas, saludos a la gente de Texas, donde él decía de que no este año, sino para el año que viene, vamos a ver un déficit grandísimo en carne. ¿Por qué? Porque el segundo problema que hay es que no hay fertilizantes. Entonces no hay manera de producir cosechas de pasto para el ganado suficiente para poder alimentarlo. Y el señor estaba diciendo ahorita, en esta entrevista hoy, que una de las razones por la cual la carne estaba empezando a bajar de precios es porque los ganaderos en Texas están empezando a salir de su ganado, porque mantenerlo, que es el ganado de engorde, mantenerlo está saliendo muy costoso. Entonces eso está trayendo los precios de la carne para abajo. El detalle es que para el año que viene no va a haber carne, no va a haber carne para consumo, no va a haber suficiente carne. Y por cierto, antes de continuar, quiero recordarles, no olviden en darle like al video, en suscribirse al canal. Nosotros siempre estamos hablando de temas de economía, de finanzas personales, de noticias, de qué es lo que está pasando. Lo mantenemos informado. Entonces suscríbase al canal para que esta información le llegue a usted de primera fila. Hacemos muchos análisis interesantes como este que estamos hablando ahorita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a ver que empieza a decaer la producción de maíz, empieza a decaer la producción de trigo, empieza a haber una deficiencia en fertilizantes. Esto va a ser grave porque entonces ya tenemos pocas cosechas, hay poca cantidad de maíz y trigo. Entonces las cosechas que tenemos ahora van a salir más pequeñas todavía. Automáticamente los países, que esa es otra razón por la cual vamos a empezar a ver una escasez grande de comida, los países grandes, los exportadores de comida o de productos, India, China, Estados Unidos, automáticamente para bajar el precio de sus productos aquí en casa, lo que hacen es que empiezan a minimizar la cantidad que exportan, que comienzan a vender, porque ellos quieren mantener sus precios bajos, ¿ok? Todos los países lo que van a buscar es tratarle de dar de comer a su población primero. Y otra vez, recuerden que esto se utiliza para darle de comer a muchísimos animales. Argentina ha empezado, notificó de que está comenzando a dejar de exportar carne. India ha también dejado de exportar trigo, que ellos producían bastante trigo, pero también por un problema climático que ellos tienen. China ha dejado de exportar fertilizantes. Entonces, automáticamente los países que tienen de más empiezan a cerrar la cantidad de producción que pueden exportar. Ahora muchos de ustedes dirán, pero bueno, ¿cuál es el problema? Nos podemos mudar a soya o nos podemos mudar al maíz. El detalle es que todo el mundo entonces piensa lo mismo. Todo el mundo dice, bueno, vamos todos a mudarnos a la soya. O las personas dicen, bueno, pero hay tanta producción de maíz. 40% del maíz de este país, ¿saben para qué se consume? Para biocombustible. No sé si de repente en una situación de escasez de comida, los genios de la Casa Blanca vayan a decir, hey, ya va, esperense un momentico, vamos a ver cómo resolvemos el problema de la gasolina, ¿ok? Y vamos a agarrar ese maíz y vamos a exportarlo o vamos a utilizarlo para hacer feed para estos animales. No sabemos qué es lo que pueda pasar. Ahora, los detalles importantes. Estados Unidos es exportador de comida. Uno de los exportadores de comida más grandes que hay. Exporta tres veces la cantidad de comida que puede exportar Rusia y Ucrania juntos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí en Estados Unidos? Y ya vamos a hablar del resto del país, del resto del mundo. ¿Qué es lo que puede pasar aquí en Estados Unidos? No estamos diciendo que no van a haber problemas porque somos exportadores, pero vamos a empezar a dejar de ver, por ejemplo, cosas como aceite de oliva. Vamos a empezar a dejar de ver muchos de esos artículos, esas pastas italianas que llegan aquí o de repente algunas cosas artesanales que se hagan, muchas cosas que son producidas afuera, aceite de girasol. Vamos a empezar a dejar de ver. Vamos a ver precios más altos, ¿ok? Por supuesto, si antes veíamos 10 pastas, ahora solamente vamos a ver cuatro tipos de pastas distintas. Una compañera en el trabajo me estaba diciendo cuatro. Yo fui al supermercado y no conseguí ninguna. Entonces, otra cosa de lo que pueda pasar es que puedan haber límites de compra, que ya lo estamos viendo. Antes podías comprar cuatro, cinco, diez. No había límite para comprar un artículo específico y ahora te dicen, mira, no te puedes llevar más dos de dos de esto. Lo estamos viendo ahorita con la fórmula para niños. Entonces, yo, mi opinión, mi opinión es de que yo no creo que aquí en Estados Unidos vayamos a ver mayor complicación, mayor daño, sino que vamos a ver cómo van a seguir subiendo los precios de las cosas y vamos a ver menos variedad en los supermercados. ¿Pero qué pasa con los otros países? Países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua. Por aquí tenía yo una lista. Países como India, no, porque India ellos exportan comida. Pero hay varios de estos países pobres, sobre todo Latinoamérica, que no van los países de África, Perú, Bolivia. Todos estos países van a verse sumamente afectados por esta situación porque casi que dependiendo de estos países que les han nombrado, de 43 al 50 por ciento de sus gastos de país es en comprar comida para su población, sobre todo en África. Esto va a poner un límite o va a poner una complicación bastante grande y desde ahí donde se está diciendo de que pueda haber una crisis mayor a la que se pueda esperar, una crisis de alimento, una hambruna. Algunas personas lo están nombrando, cosa que ha pasado antes en el 2007, en el 2008. No estoy seguro si ustedes recordarán o no esas imágenes por televisión, sobre todo la gente en África. Estaban pasando por momentos bastante difíciles. Y el problema con eso es de que ya la mayoría de estos países que tienen que comprar su comida por fuera son países inestables. Y el hambre crea más inestabilidad. Y entonces yo creo que peor se van a ver esos países que cualquier otra cosa. Estados Unidos, Estados Unidos me parece que va a poder afrontar sus problemas. Vamos a ver qué es lo que va a hacer la Casa Blanca para ayudar de repente a solventar este problema. Pero indiferentemente de que viene más complicado, viene más complicado. Esos detalles que acabo de compartir con ustedes. Yo espero que les estén dando like, que les hayan dado like al video y que lo estén compartiendo. Por cierto, compartan este video con otras personas. Pero estos detalles son los que nos ayudan para prepararnos para lo que pueda venir más adelante. Y yo no estoy diciendo de que tienen que salir a comprar como locos toda la comida que pueda. Porque no, no, no. Ese no es el propósito. Yo creo que el propósito es de que entiendan los detalles del por qué se está hablando de que viene una crisis alimentaria, una crisis alimenticia. No sé cómo, no sé, no sé cómo, no recuerdo ahorita la manera correcta de decirlo, pero bueno, ustedes me entienden. Voy a leer los comentarios abajo. Compartan este video. Guárdenlo, guárdenlo, guárdenlo porque creo que este video va a ser uno de esos videos que van a querer ver más adelante. Con eso, señoras y señores, nos vemos en el próximo video.